Ante el fortalecimiento del huracán Beryl, la categoría 4 y su avance hacia la península de Yucatán, se esperan lluvias en la ciudad de Mérida y gran parte del estado. Para hablar de esto, agradezco que nos tomen la llamada Enrique Alcocer Basto, director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, ahora de Yucatán. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes, Florencia, qué gusto saludarles a ti y desde luego a tu auditorio que amablemente nos escuche en este momento. Enrique, si nos pudieras platicar un poquito cómo es que se están viviendo, cómo se han vivido las lluvias en los últimos días, un poco del contexto, qué acciones de prevención se están tomando en caso de que entre el huracán categoría 4 ahora, Beryl. Sí, por supuesto, bueno, pues en los últimos días, en las últimas semanas tuvimos lluvias intensas, pero en los últimos días con motivo de la onda tropical número 6, la verdad es que fueron lluvias bastante apegadas a lo que son las lluvias de temporada, que es la lluvia de temporada de lluvias que es la que estamos viviendo en este momento. Nosotros estamos acostumbrados, estamos saliendo de una sequía muy fuerte de los primeros seis meses del año y estas lluvias han sido más favorables, con algunos inconvenientes únicamente en el momento y después de la lluvia. Para los vehículos hay que recordar que Yucatán no tiene drenaje aquí, la absorción es a través de pozos fluviales, pero no tenemos inundaciones, no tenemos ninguna emergencia en este momento. Y estamos muy al pendiente, desde luego, con la instrucción del gobernador Mauricio Villadosal del comportamiento que está teniendo el océano Atlántico y de manera muy especial, por supuesto, del huracán ya categoría 4, Beryl. De tal forma que se están siguiendo los protocolos del programa estatal de huracanes, estamos boletinando, estamos difundiendo toda esa información. Yucatán aún no está en alerta, pero estamos conscientes de que en las próximas horas lo estaremos. Quintana Roo va a estar en alerta azul y seguramente cuando aumenten los niveles de alertamiento en Quintana Roo, también Yucatán entrará a esta alerta azul, verde, amarilla, naranja y roja. Desde luego, conforme se vaya acercando este ciclón tropical, que hasta el momento los pronósticos oficiales indican que tenemos que estar de manera muy especial, pendientes como zona de riesgo en el sur de nuestro estado y en las zonas, desde luego, que son más propensas a tener daños con este tipo de fenómenos. Pues precisamente hablábamos de que ya hay alerta azul en Quintana Roo. El director Enrique Alcocer Basto nos adelanta que se espera que también se active esta alerta azul en Yucatán en las próximas horas, un poco de las acciones que se están tomando de prevención. Enrique, ¿hay alguna recomendación para la ciudadanía en este momento? Pues sí, desde luego, que estén muy pendientes. Hay que recordar que no son los mismos efectos, ni son las mismas acciones las que se dan en todo el estado. No tiene que ser igual en todo, porque es referente a los efectos que se esperan en cada una de las regiones. Entonces, sin embargo, los preparativos ahorita sí son generales, los preparativos previos. Tenemos 1.170 refugios temporales que pueden ser activados, desde luego con la reserva estratégica para que estos puedan tener todo lo necesario para atender a la población. Los transportes también están prevenidos por si hay que realizar las evacuaciones que conlleva el riesgo de este ciclón tropical. Pero desde luego todo conforme se vayan dando los tiempos, ya que esperamos tener los efectos, hasta el fin de semana, entre el jueves y el viernes, los primeros efectos en nuestro estado, posterior a que pueda afectar el estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias, Enrique Alcocer Basto, director de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán, por tomarnos la llamada. Estaremos sin duda muy pendientes y monitoreando el avance del huracán Beryl por allá. Gracias por estar tan pendientes con nosotros. Buenas tardes. Arroba Procibe en nuestras redes sociales. Mucho gusto. Mucho gusto. Hasta luego. Gracias.